Nos encontramos justo en la avenida de la Universidad, a unos metros de la esquina con la avenida Barrera, donde esta mañana se abrió un socavón importante, a raíz de acuerdo a los primeros diagnósticos que ya está realizando personal de protección civil, tanto municipal como el estado, por la fractura de un tubo de drenaje que atraviesa por este zona. Cabe destacar que aquí, a algunos metros escasos, 500 o 800 metros atrás, se han presentado situaciones similares, por lo que vecinos y padres de familia de la Escuela Centenario piden que se haga un diagnóstico a detalle para determinar si es necesario cambiar el drenaje de toda esta vialidad para evitar un posible accidente que se pueda estar presentando y que viniera a cobrar otra situación diferente. Para Periódico Noticias, Ramón Rodríguez.